Y muy buenas a todos gente de 3Styles, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy muy pero muy especial, o sea hoy es un vídeo de los más especiales que veréis en el canal Hoy voy a hacerle un regalo, bueno, vamos a poner en contexto, vale, toda la situación Una suscriptora hace unas dos semanas más o menos, como ya sabéis pues hay una tradición en la cual pues se hace una carta a los reyes magos Y el 6 de enero, vale, los reyes magos vienen a vuestras casas y os dejan los regalitos para que podáis disfrutar de ellos, vale Entonces una suscriptora puso en su carta para los reyes magos jugar un dúo con Keroro Entonces me pasó la foto por Instagram y yo lo vi y dije, ostras, que manera más curiosa de pedirme de jugar un dúo, ¿no? Fue como algo, algo nuevo, algo curioso, ¿no? Entonces dije, a ver, entonces gente como podéis ver, vale, mirad la hora que es, el día que es, son las 12.07, vale Y es el día 6 de enero, como podéis ver ahí, vale Entonces ya es el día de reyes, ¿qué pasa? Que justamente hace 5 minutos, vale, el rey Melchor me ha mandado un WhatsApp Porque somos tete, estamos ahí siempre jugando Fortnite, mientras no estoy en directo y esas cosas Me ha mandado el Melchor un WhatsApp y me ha dicho Una suscriptora, Keroro, quiere jugar contigo, me la ha pedido en la carta para los reyes Que gente, que no os creéis que tengo a Melchor en WhatsApp, mirad las conversaciones, hombre Bueno chicos, pues por aquí estáis viendo la conversación que he tenido con Melchor, ¿no? Con tete Melchor, ya sabéis que somos tete de toda la vida, nos conocemos hace mucho tiempo, así que nada Bueno, él me dice, ey Keroro Y yo le digo, yeh Melchor, bro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el camillo, no? Así pues para preguntarle un poquillo cómo va la vida, ¿no? Y me dice, nada, está viejo ya, no me tira casi, he llegado de milagro Bueno, ya sabéis que los camellos pues llevan muchos años repartiendo el regalo Entonces pues normal, ¿no? Que esté ahí a tope Pero me falta un regalo Y le digo, dime, ¿qué querías? Una suscriptora de tu canal me ha pedido un regalo muy especial Grabar un dúo contigo A lo cual yo digo, ¡ostras! Pues habrá que cumplir con la promesa Y una carita sonrienta Vale, y luego Melchor me ha dicho, bueno, me ha amenazado un poco, ¿no? Me ha dicho, si no la cumples el año que viene te voy a llenar el árbol de carbón Y, hombre, un árbol de navidad vale caro Así que, a ver, no estaría, estaría feo que me lo llenase de carbón, la verdad Lo cual, pues yo le contesto en ese emoticono O sea, ahí como de, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, pues ahora me voy, ahora mismo voy a por ello Cuando vuelvas para Oriente ya nos echaremos unos fornites Te lo por seguro, te que arregle un poco Que te veo falto de wins este año Perfecto, bro, recuerda meterme V-Books en Fortnite Vale, pero en la V-Books es demasiado Bueno, esto ha sido la conversación, básicamente Entonces, yo he decidido, ¿vale? Darle una sorpresa Tenemos un plan, gente El plan es el siguiente Tenemos a Afrotáctico, que es amigo mío Y youtuber también, muchos de vosotros lo conoceréis Youtuber de Fortnite Hace escameando, escameando a gente y tal En el Saba del Mundo, que son vídeos bastante chulos Pues tenemos a Afrotáctico compinchado con nosotros, ¿vale? Y ahora mismo está en un grupo con ella, ¿vale? Como podría ir por aquí Tenemos una invitación de Afrotáctico ¿Dónde está ella? Entonces, el plan es que ella no sabe Que vamos a grabar esto, ¿vale? Ella no tiene ni idea Entonces, para no grabarlo mañana Y para que no sea tan cantoso Hemos decidido grabarlo hoy por la noche Y, ya digo, ahora mismo está En un grupo Afrotáctico Con la suscriptora Lidia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación Es unirnos al grupo Tenemos por aquí el pinganillo puesto Porque vamos a hablar por la play con ella, ¿vale? Me lo voy a poner por aquí, por la sudadera Y, en teoría, le he dicho a Afrotáctico Que se pongan a hablar por el juego, ¿vale? Que no se pongan a hablar por el grupo Para cuando entremos al grupo, ¿vale? Para ver la reacción Así que nada, gente Vamos a darle el regalito de Navidad a Lidia Antes de empezar con el vídeo, gente Quería deciros que tenéis el código MrCreoro10 A la tienda, simplemente tenéis que dar al cuadrado Ponéis el código MrCreoro10 Y le dais Aceptar Y luego a la derecha os saldrá que tenéis el código puesto Y así podréis apoyar al canal Entramos En 3 2 1 ¿Cuántas fals? Y encima que no es falso parece, ¿no? Este es falso, ¿no? ¿Quién es? No, me está rayando No, es falso ¿Quién es? Era falso, era falso ¿Hola, Lidia? Tiene que ser falso ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué día estamos, Lidia? El día de reyes No me lo creo A ver Lo escribiste en tu carta a los reyes, ¿no? Sí, sí Lo puse Pero no sabía que se iba a jugar ¡Hala! ¡Buah! ¡En serio! A ver Hay que jugar un dúo ¿Qué te parece? ¿Bien? Sí, 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 sí Perfecto ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Estoy flipando Vamos a darle Incluso me voy a poner la imagen Me voy a poner la imagen Porque ya que la tengo Vamos a ir los dos Con La dama más congelada Ahí está ¡Hala! No me lo creo No me lo creo A ver La dama congelada ¿Qué tienes tú en las palas? La dama congelada El escudo Vamos a ir Exactamente Iguales Perfecto ¡Buah! ¡Ok! Sí, sigo sin creer Me la ha caído un dúo Exactamente Tengo por aquí una escopeta No me lo creo No me lo creo 8 daños Cuarto ¡Buah! Unos mackers Pero así Super frío, ¿eh? Hola, tiene un francobono Vale Te voy a reanimo Usted es super Estoy congeladísimo Te va bien Va bien Eso, pongo Hola, me quedan ¡Buah! ¡Bueno! 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 ¡Adiós! No pedo Creo que hay un tío aquí No, aquí dentro Sí, pero no tiene arma Se me ha escapado Y se va de la partida No sé si se ha ido O sea, le he matado Y mejor ha matado al compañero Para azúcar de primeras Bueno Tengo esto y esto Esto por aquí Dale, tengo ahorita Me voy a coger esto Esto Epa, viene uno Está ahí abajo Bueno ¡Eh! Me han tirado el polo ahora Que son del enemigo Que me están reventando Tú, tú Que muero Muero Voy a morir Madre mía, tío 25 de vida me han dejado ¿Sabes? Ahí viene A tu caso A ver A tirar pedos A ver 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 Tengo un botiquín All right ¿Tenía escopeta? Que bien Vale Vale Veo gente Ahí Enfrente Vale Uno muerto Una Vale Voy a picar Aunque sepa Un morito ¿Lo están animando? Sí Aquí Muerto Ahí no te los he tirado a ti Ah, pues se los ha comido él ¿Dónde está el tío? Ahí Le quita 60 Aunque no sé comer Me hace Muerto Qué buena Me ha quedado bugueada Entre dos Entre dos sillas Aquí no puedo salir Luto esta casa de mí también A ver Otro escudo Pía el avión ya Y me monta ahora Qué pedrines Porque está así Ya Tenemos que esperar Dale 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 Buah No me ha quedado más tiesos de vida Madre mía Lo malo es que no te puedo soltar venda aquí arriba Si no te soltaría venda No, pero yo voy Ah, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Buah Mira el punto Buah No se puede Madre mía Vamos directamente Vale Vamos aquí directamente Si Si Para ahí, para ahí Puse con tu avión O sea Así te paso la suerte Lo mío no está terrible Ok Toma Te dejo ahí Da igual ahí Más avión Vamos Vamos a superar Vale Perfecto 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 No hay nadie Por aquí No hay nadie Vale Pues Nos vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Epa Aquí hay gente ¿Vamos? ¿Aquí abajo? No sé por aquí ¿O no? No sé si es que se escuchan hispanos aquí Disparado No se vea Detrás Desde los árboles de arriba Ahí, ahí arriba Le daba uno o dos balas Uno muerto Y el otro está todo super tocado Vale, pues bajo ya Si, yo también he bajo Vale Y pillaron Oh, tenía minis Si Vale, ahora tenemos que volver a coger el avión Porque mira el punto Bueno, hay un montón por aquí No sé, hay un montonazo Ah, el mío se ha quedado super tocado No, pero... Aquí está Muerto uno Mira ahí Mira lo que hay aquí para ti Es un regalito Pues... Me lo voy a echar Pero vamos Hola Lo que no se debe estar es de compañero Este tío iba con alguien Aquí falta Ahí está Ahí está el compaño Voy a por él Si ahí está Me ha reventado Fue una trampa Ah, pues un lolo Me pensaba que me daba la trampa Un momento Hay un sorbete Le da otra bala al tío Vale, muerto Pues tienen que estar super tocado Porque hemos tocado al tío O que lo vean Mira otra bala al tío Pero siempre azules Han pillado Han pillado los dos yo creo Por igual Vale, utilizo grita 3, 2, 1 Ya Vamos para arriba Tenemos que pillar Pillamos altura Ahí Ahí están Sí, ahí están estos Sí, ahí están todos aquí O sea, están Todos los equipos aquí están Creo Vamos hacia el punto Está aquí el punto Hostia, que tengo otro Mito Cuérate, cuérate Hay un escudo de 50 Ahí Lo voy a cubrir Qué chido tal de delante Qué chido tal de delante Venga A tu casa Venga Muerto Puedo tumbar eso ¿Han matado a los dos? Buenísima Queda solo uno Lidia Queda solo uno Lo veo tan cerca Me voy a callar Porque es que soy gafes Me voy a callar Me voy a callar Tira mi vida Tico de vida Me voy a callar Tira el botiquín Eh, ¿puedes curarte con algo? Eh, no Mucho, no, por eso Está apuntando con él No, 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 no No, no le doy ni una bala Vale, no Vale, vale Vale, está arreventado Te da dos balas Bueno Qué Sí Sí Vamos Victoria Magistral Por el día de reyes Se ha costado Pero lo hemos conseguido Se ha costado un poco 10 kills Yo Como el número Mr. Kilo 10 Obviamente Y tú cuántas kills Y tú 4 Y tú 4 Hombre, 14 kills Está muy bien Bueno ¿Quieres decir algo Para despedirte del vídeo? Pues Que estemos Muy contentos Nada chicos Dejad un like Ya sabéis Que se agradece Un montón Y espero que los reyes magos Eh, os traigan Muchos regalitos Hala Nos vemos gente Chao, chao Adiós Chao, chao Gracias por ver el video.